Good compañeros, estamos en Kingdom Hearts 3 Se ha desbloqueado luz estelar Este objeto se añadirá automáticamente a tu baúl cuando inicieses el juego Básicamente, ya he desbloqueado la Starlight Que es que había que hacerlo desde el Playstation Network No se podía desde la esta de Square Enix Ni desde la misma Play 4 Así que he tenido que estar en Network Para meter mi cuenta y todas esas cosas Es un coñazo, básicamente Bueno, era un codiguito de nada Así que vamos a... Vamos a iniciar y ya podremos tener la Starlight ¿Vale? También he ido a cenar Y me he traído una bebida de extractos Caféicóticos, ¿vale? Así está Y vamos a continuar jugando Bueno, si los tiempos de carga quieren, ¿vale? Que es que no depende de mí Los tiempos de carga de este juego son... Son complicados, ¿vale? De... De sopesar Al menos Las zonas grandes no hay que cargarlas El problema es que como realmente Tenemos que comernos cinemática Luego cambio de escenario y otra vez Al final son muchos tiempos de carga Muy largo, quiero decir Aunque no haya que cargar todo el terreno Pero bueno, vamos a ver si tenemos la esta A ver Aquí, pause Sí, bueno, esto ya os dije No sé, ahora no tengo Bueno, no he usado Mejor dicho No he usado los... Los estes Las comidas que conseguirá otra vez Vale, equipo Sora Luz estelar No sé qué hace esto Dice que tiene prisa APM Pero no sé si tiene... Segunda forma L No estoy seguro de que... De que hace Pero vamos a ponérnosla así Estrella fugaz es nueva también, ¿no? Flechazo doble Dispara magia Imán mágico Creo que la cadena del reino No tiene nada especial, ¿no? Simplemente es... Simplemente es... Ah, tiene imán Bueno Vale, esta tiene 5-3 Vamos a ponernos la... Espera un momento Vamos a ponernos este aquí Este ya fugaz aquí Y vamos a ponernos Luz estelar aquí El origen de héroe Me gustaría quitármelo No porque no sea bueno Sino porque es que No me gusta el... El finisher del contraescudo No me gusta nada, nada, nada De esto del contraescudo, la verdad Así que... Me gustaría quitármelo Pero es que no sé muy bien Si la voy a necesitar en algún momento Vamos a dejarla Tampoco pasa nada Luz estelar creo que es exactamente igual Que la... Que la Keyblade normal Vamos a ver Sí, diría que es más o menos igual Eh... Habilidades Podemos mirar a ver si tiene alguna habilidad Uy, sin... Sin... Sin Cropiro Únete a Donald y lanza llamas a los enemigos Combo final cerca de Donald Ah, vale Esto es lo que me lo dieron anteriormente Recarga de bloqueo Recupera 3 PM con cada bloqueo efectuado Vale, eso me gusta Seguridad PM Impide entrar en carga PM Cuando se acaban los PM Excepto si se usan comandos de cura o vínculo Ah, vínculo también pilla PM Buah No voy a usarlo Vale Lo voy a poner No porque... No porque me sea útil Sino porque así siempre me aseguro De tener un cura preparado No sé si tengo cura ya desbloqueado Sé que tengo hierro desbloqueado Así que ahora me lo iré a poner Pero... No sé si lo tengo Sin Cropiro Vamos a ponerlo también ¿Por qué no? Y... Uy, se me ha olvidado lo que iba a hacer Perdón Ahí está Luz estelar Segunda forma ¿Sí? Diría que tiene lo mismo Sí, diría que tiene lo mismo Esto cada veloz No sé cuánto Simplemente es un skin Quiero decir Es justo ¿Vale? O sea No he hecho mucho El gumífono A ver Vamos a mirarlo Esto es lo que he dicho El reino clásico Es donde consigues la Starlight En... Solo tengo uno Es donde consigues la Starlight En el... En KHUX Aún podéis Por cierto Hasta abril Porta fortuna Los que se han encontrado Te lo dicen, ¿no? No he encontrado ninguno Parece que no he encontrado ninguno Antes he hecho una foto a uno No sé Hola ¿Qué tal? Descarga el juego ¡Ah! Tengo que... No me digas Tengo que hacerlo Es obligatorio Tengo que hacerlo Descarga el juego Me obliga a descargar el juego Es que no quiero jugar La verdad Quiero decir Es obligatorio Es obligatorio Quiero decir Ya he jugado mucho a esto No puedo saltármelo Ahí está ¡Come on! ¿Qué voy a hacer aquí? Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Mierda No voy a hacer eso Espérate Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Espérate Tienes que... Espérate Lo voy a enseñar Mierda No quería hacer eso Espérate Puedo 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 Vamos a reiniciarla Básicamente Tienes que llegar arriba A ver Ahí Tienes que llegar hasta arriba A abrir la ventana Cuando abres la ventana El balancín Se acciona Ahí está Ahora tiras la sal Y él te escupe Y tienes que... Tienes que subirte Los mierdas estos De aquí arriba Muy bien Y ya estaría ¿Puedo dejarlo ya? Puedo dejarlo, ¿no? Salir Puedo dejarlo ya, ¿no? Ya está Completado He completado una vez Bien Memoria muscular Lo he hecho Lo he hecho una vez Muy bien Ya está, ¿no? Voy a ver Observar ¿Qué es esto? Ah, bueno Va a ser esto, ¿verdad? Vamos a probarlo ¿Hay otro más? El granjero músico Vale Lo que he hecho Es escanear el QR code ¿No? ¿Puede ser? Ya está por aquí Vale Simplemente los estoy No quiero jugar O sea, quiero decir No quiero jugar para nada Esto Este es nuevo, por cierto Este no estaba en el Tengo que coger esto Ah, vale Ya sé lo que tengo que hacer Vale Tengo que coger las cartas Que se le ha caído a Que se le ha caído a Mickey, ¿no? Esa es la idea Vale Vale Pues no sé Stage 1 Tengo que llegar hasta 8 Para que cuente Vale Quiero decir Difícil no es Vale Una más Vale A lo mejor es que tengo que hacer Los 3 Para que cuente Vale Salimos de aquí Por lo menos me ha puesto Esta de que Está hecho De que está completado Y este de aquí Este sí lo he jugado El de los huevos Sí lo he jugado bastante Era el que peor se me daba Vale A ver si me acuerdo yo De cómo iba esto Vale Vale Vale, tú ahí El de en medio No hay que hacer nada Nada más que Sacar los huevos Cuando sea Vale Vale Por ahora no hay que hacer nada 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 todavía Vale, aquí ya va a ir a hacer algo Ahí hay que hacer algo Vamos a dejar que este huevo No caiga No se rompa Mejor dicho Ahí está Ahí está Vamos a poner ese por ahí Dejar que se caiga Y ahí estaría Bueno, con esto ya estaría ¿No? Muy bien ¡No! Me salió antes de tiempo Que le den Que le den No, no Pasando Vale, ya estaría Muy bien Ya podemos irnos ¿No? O tenemos que pillar Todos los estes Mira tú Quien hay por aquí Orfebrería ¿Qué hay nuevo? En la orfebrería Podrás usar materiales De orfebrería Para mejorar Tus llaves espada Vale Un ataque de inspiración ¿Puedo mejorar también la...? ¿Has completado un nuevo objeto? No sé qué Forja Gujarro voraz Roca voraz Muy bien Forja ¿Puedo mejorar también la Starlight? Es que sí Puedo mejorar la Starlight Sé cómo termina siendo la Starlight Cuando la mejoras al máximo Por lo menos Eso he visto de Cacheux Así que me interesaría bastante Mejorarla mucho Porque mola mucho la Starlight Cuando la mejoras Te falta material eso Esto mola, ¿eh? Esto mola bastante Por cierto ¿Puedo mejorar alguna otra? Es que a lo mejor son materiales diferentes Las que necesitas Para tal Una florita y guijarra de poder Vamos a intentar mejorar la Starlight Todo lo que podamos Porque ahora mismo Si veis La tengo a 5 y 6 Que es básicamente Más que esto Es básicamente la mejor que tengo La mejor llave que tengo En un momento Ha sido dos mejoras de nada Creo O tres Vale Vamos a guardar aquí Está desbloqueado algo No sé lo que es Ah, por cierto He mirado ya lo que es En la parte de fuera Que había una opción Que no sabía lo que era Básicamente es un resumen Del De la esa De la Un resumen de la historia De todos los juegos Vale En el capítulo anterior Dijeron que teníamos que irnos O sea, que nos íbamos a ir Que tuviésemos Que tuvieran ellos cuidado Con los sin corazón Así que Supongo que tendríamos que ir Al mapa de los mundos Sí Oh Es Kyrie Hmm, ¿cómo? ¿El tiempo no importa? ¿Para el tiempo? Sí, bueno A Isa, ¿no? Con Roxas, ¿no? Vale, vamos a ir a ver a Axel Sí Se supone que esto es Un mensaje de voz O algo O una carta Es una carta Vale Es raro que teniendo móviles Me envíe una carta ¡Hostia! Oye, eres muy creepy Si te quedas mirando Como escribo, ¿eh? Es que se parece a A Sion, ¿no? Supongo ¿Una carta? Sí ¿Tesora? Técnicamente, sí Pero no lo envío Es más para mí ¿Qué? No lo entiendo ¿Qué? ¿Es como un diario Lo que está escribiendo? No lo entiendo No lo entiendo ¿Tú lo entiendes, Lee? ¿En serio? ¿Dónde coño Te habías metido esos ¿Dónde estaban guardados? Es un sisalt, ¿verdad? Dice, eres salado No eres dulce Pues que tiene cara de mono Lo habéis visto Kyrie tiene cara de mono Ese polo Como vuelvas a hacer eso Se te va a tomar por el culo Que lo sepas, ¿eh? Sí Es por Sion Me lo imaginaba Que se queda mirándole por eso ¿Tú? ¿Estás bien? Lee Sí Perdón Estás llorando ¿Qué pasa? Algo en mis ojos Lee Voy a ir, desgraciado. Ok, pero no deje de desgraciar. Bien, en una condición. ¿Qué? Me llame Axel de ahora. ¿Lo he memorizado? Sí, ok Axel. Supongo que es porque lo recuerda a ella, no sé. Bueno, por el helado a la basura. ¿Te parece bonito tirar la comida al suelo? Muy mal, Axel, muy mal. Olí, perdón. Axel, Axel, venga. Anda, pensaba que nos habías traicionado. Te crees Shaldin, ¿no? Te crees Shaldin, ¿no? Después, ella entró para salvar a Terra. No, no. Ella dijo que estaba actuando extraño. ¿Qué extraño exactamente? Ella sentía la oscuridad en él. Y... Ellos acabaron de entrar en una gran lucha. Exacto. Y en el trasero, los dos de ellos desaparecieron. En el mismo tiempo, los guardados encontraron un perro blanco, con un caballero inconsciente aquí en el cuadro. Un hombre llamándose... Xehanort. ... Ansem, el ufino, tomó al perro, pero eso fue un error. Xehanort le kehidrán a su maestro, ела su investigación y, junto con sus compañeros, separaron su corazón de su cuerpo. Sí, están intentando explicar todo lo de lo es. Yo creo que más o menos intentan que... ...no importe que te haya saltado los huecos. ...y le dio a la vida para darles a su propia propia instrucciones. Él incluso tenía control de ti. Su cuerpo limpio quedó en el presente, tomó el nombre Xemnas y creció la Organización 13. Su objetivo era preparar 13 vasos para el corazón Xehanort. Hasta que nos dejamos un fin a la organización. Pero en todo el tiempo, Xehanort ha estado visitando el futuro para elegir 13 vasos de su propio corazón. Ciertos con tantos tiempos con él para comenzar una nueva organización. La verdadera Organización 13. Y ahora están buscando una pelea con nosotros. Pero ¿qué ha pasado a Terra? Pensaba que dijiste que Aqua salvó a él. Pues igual que te pasó a ti. El problema es que no nos notamos. ¿Recuerdas el final del examen de la marca de la Mastery, cuando el Master Xehanort hizo su gran retorno? Esa es la Xehanort que recuerdo. Él ya era un hombre muy viejo entonces. Pero ¿cómo explicas a Ansem y Xemnas, su corazón y su nadie? ¿No es extraño cómo se vean jóvenes? ¿Por qué no son los hombres viejos? Es porque Xehanort usaba un cuerpo diferente cuando el split sucedió. ¿Esta face de la portrait que mencioné? No era solo algún extraño que Ansem, el wise, tomó bajo su aguja. Es el joven joven cuyos cuerpo el Master Xehanort possessó. El de Terra. No es verdad. ¿Eso era Terra? ¿Pensaba que estaba claro desde el principio? Quiero decir, no sé. Sí, el Master Xehanort nos dijo que otro en nuestra lista. ¿Pensaba a él? Sí, él estaba hablando de Terra. Acabas que Aqua salió más de su amiga ese día. ¿Pensaba que el Master Xehanort es un hombre viejo nuevo? ¿Que se acercó? ¿De dónde se acercó a Terra? ¿Dónde se acercó a Terra? ¿Es porque el Master Xehanort es recortó vehículos? Él acercó a tener dos de nuestros siete luces. Tenemos a Sora de vuelta, pero Terra todavía debe estar en el lado de Xehanort ¿Está con la Organización 13? Deberíamos warnar a Sora ¡Sí! ¡Y Merlin también! Sí Este es el mapa de los mundos Desde aquí podrás embarcarte en la nave Gumi y viajar a otros mundos O, si te sientes creativo, puedes usar el edit No No va a ocurrir Se ha abierto el camino a nuevos mundos Sin embargo, aún no puedes teleportarte a ellos Primero tendrás que visitarlos con tu nave Gumi Solo entonces podrás teleportarte a esa ubicación Se ha desbloqueado el restaurante Ahora puedes visitar el restaurante del minichest desde el mapa de los mundos Supongo que ahora que podemos usar los portales estos que podemos crear nosotros Es como más rápido todo, ¿no? Pero primero tendremos que estar allí Es un poco raro Porque se supone que las fronteras entre los mundos están cerrados Yo pillo que entonces yo tenga que viajar obligatoriamente usando esos portales Pero entonces, ¿por qué los sin corazón y los demás estaban en los estes? Quiero decir, las puertas de los mundos están cerradas para todos ¿No? No sé ¿Recuerdas que no podías cocinar si no tienes suficientes ingredientes? Muy bien Ahora puedes acceder a la tienda Gumi No quiero hacer nada de eso Que no quiero comprar nada Vale, embarcar Selecciona embarcar en el menú Y después hay un destino en el mapa Vamos a tal para colocar un marcador en un punto de interés antes de partir Vale, si esto es porque ahora es un mundo abierto Bueno, un mundo abierto, sí, más o menos Ahora es un mundo abierto el de esto Uh, vía estrellada ¿Puedo marcar más de uno? No, no puedo marcar más de uno ¿Qué es esto? No se puede saber el nombre Ir a este punto Esto parece un mundo ¿A cuál voy? Este parece que es el mundo de... De la tía aquella con el pelo largo Y ese último parece el de... Vamos a mirar por nivel de batalla, ¿vale? A ver, el nivel de batalla de la zona que estamos ahora Es nivel 10 Vale, pues hay que buscar un nivel 11 o así 14 es este Y este 12 Pues este primero Funciona así, básicamente ¿Quieres colocar un marcador en...? Sí Sí, sí, sí Vale, iniciar el viaje ¿Quieres embarcarte? Sí Yo supongo que es esa cosa, ¿no? El nivel de batalla está precisamente por eso Es para que vayas poco a poco Quiero decir, a mí me va a dar un poco igual el orden Porque... Quiero decir Estoy en principio Estoy en... En... En noob Pero... Yo qué sé Es importante seguir el orden Te enteras mejor de las cosas Hmm Vale, tenemos que elegir una zona por la que he ido Eso está a 3000 metros Si parece que hay que usar... Vale, vamos a ir con... Uh, ahí está Vamos a usar este... Este caminito Vamos a intentar... Eh... No pegarnos contra... Contra las esas ¿Cómo se llama? Estos son los portales con los que vamos más rápido, creo, ¿no? Sí Son los portales con los que vamos más rápido ¡Uhú! Vale Sí vamos un pelín más rápido No mucho, mucho más Vale Me gusta que ahora sea mundo abierto La verdad es que es bastante más divertido Quiero decir, seguramente los viajes sean más o menos igual de rápido Uh, shit Uh, shit Vale, ahí Vale Sí, son más o menos igual de rápido Incluso más diría Porque ahora por lo menos la cosa está ¿Qué ha pasado? Me he metido en una batalla ¿Qué ha sido eso? ¡Nos atacan! Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Una nada espacial, ¿no? Vence al Floriguardian No puedo ir moviéndome hacia la... Hacia la ubicación mental de reviento No, ¿verdad? Vale Vale Vale, ahora Venga ¿Qué hace? Me está lanzando... ¡Ah, que me hizo un disparito! ¡Lol! Pensaba que eran bolitas de estas de vida Perdón, 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 perdón Se me ha ido Se me ha ido la... Uy Ahí está Se me ha ido la... La decencia Ahí está ¿Por qué tiene tanta puta vida? ¿Me has explicado? Cuando tengo más puntos de poder atacar Vale, pues prefiero hacer eso Ahí está Muy bien Al menos sus patrones de ataque son sencillos de entender Vale Vale Vale, venga Tiene bastante vida, ¿eh? Venga, va ¿Qué está haciendo? Si me cargo eso a lo mejor no me hace el ataque este del rayo ¿No me ha dado? Pensaba que me abría ¡Ah! Vale, ahora sí me ha dado Vale, importa la punta Lo demás del rayo no importa nada Vale 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 Al momento hay que esquivar los... Fuck, 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 fuck ¡Hostia! Eso no... Ese era un pelín más grande Fuck No tengo alguna habilidad... A lo mejor sí me merece la pena darle, ¿eh? Tiene que decir, a lo mejor sí me merece el multiplicador estar en 0,8 Estoy perdiendo puntos Lol Vale Que digo que a lo mejor sí me merece la pena mejorar la nave de alguna manera O sea, ponerle cosas tipo 50 millones más de... 50 millones más de... De no me sale el nombre De... De bombarderos Eso Vale ¡Uh! No sé cómo le he esquivado, la verdad ¡Oh, shit! Me queda poca vida Bueno, a él le queda menos Técnicamente es menos porcentaje ¿Por qué esos disparos se... Van así? ¡No! ¿En serio? Buah Reintentar No quiero... Desde el principio No puedo salir Abandonar la batalla ¿Puedo? Vale Salgo desde aquí ¿Me está persiguiendo? ¿Es posible? Creo que es el de nivel 2 estrellas ¿Verdad? Un momento El marcador está en un lado Y el punto verde está en otro ¿Por qué? Porque el marcador está en un lado Y el punto verde está en otro ¿Puedo mirarlo? Espérate un momento Información Ayuda ¿Puedo mirar a ver qué son los puntos verdes? No ¿Interfaz puede ser? No Eh... Tal vez del océano los mundos Vale, a ver El puntito ese verde ¿Lo veis? Indica los mundos nuevos Que no ha visitado todavía Vale, vale, vale O sea El marcador ese verde Simplemente es que no lo he visitado Vale, entonces Puedo ir Puedo ir Desbloquearlo ¿No? Reino de la corona ¿Vale? Volver más tarde Y ahora con eso ya técnicamente lo he visitado ¿No? Vale, ahora simplemente tengo que ir a 5000 Me cago en Dios Vale Ya decía, yo digo La S es de mucho nivel El bicho S es de mucho nivel Claro que es de mucho nivel Si es que no tenía que venir por este lado No tenía ni que acercarme a este lado Quizá tenemos... Vamos a tener un problema, eh Sí Quizás vamos a tener un problema Vale, vamos a dejarnos por aquí Para no pillar al bicho ese Está muy cerca, eh Constelaciones Durante tu viaje conseguirás constelaciones Eh No me interesa Vale Me lo ponen en minimapa Los bichos que hay por ahí Venga va El propulsor trata bastante En reactivarse Pero Vamos a intentar huir Ok Queda poco, eh Queda poco para llegar al Al puntito Vale, venga Ahí está Hay algo por aquí, por cierto Pone que hay algo ahí Algo de color amarillo O algo así No sé si lo veis En el minimapa Hay como un punto amarillo También hubiera un par de rocas Pero supongo que eso serán Simplemente rocas de Rocas Simplemente serán rocas Venga va No hay discos por aquí Hay un disco ahí parece Vale, con esto apago Ah, vale Esto es para encender O apagar los motores Vale LOL Ok ¿Por qué no puedo ir para allá? Bueno, vale Por lo menos aquí dentro No debería haber ningún Ningún tío, ¿no? De estos Ningún Vale Creo que las cosas Estas también me recargan El propulsor ¿Puede ser? Puede ser que no Venga va Perfecto Ahora puede transportar De una nueva ubicación Pero antes no me ha puesto eso ¿Eh? Wow Había que ir Venir para acá Hay que reventarlo ¿No? Sí Venga Este debería ser más fácil No sé cuánta vida tiene No la veo Mira Tiene menos de la mitad De la vida Que el bicho aquel Nada que ver O sea Y este es Y este es obligatorio Este me ha bloqueado El mundo para no poder pasar Ese es el nivel ¿Ves cómo no tenía que ir Por el otro lado todavía? Porque seguramente Nos mejorarán La nave Gumi Automáticamente Sin tener que hacer nada Vale Venga va Voy a bullet hell ¿No hermano? Venga va Venga va Uh No Acá estás muerto ya Hombre Uh Venga No Me han dado Me han quitado el multiplicador Cuando te dan Te quitan el multiplicador Ahí está Uf Nivel 5 No sé qué es eso De nivel 5 Lo ponen a la derecha Batalla con el astro guerrero B Punto de experiencia Chachi pistachi Misión Gumi Completada He recibido algo Vamos allá Esto lo ha escrito Kairi En fin Es que es como si estuviesen Hablando por Twitter Pero Pero De PR O sea de un PR A ver Parece que las hojas de los árboles Susurren palabras calladas Sentimientos tácticos Sora Esta vez yo lucharé por ti Sentimientos tácticos ¿Qué coño es sentimientos tácticos? ¿Alguien me puede explicar lo que es un sentimiento táctico? Que a lo mejor es que yo no estoy No estoy entrenado en el arte De la De la semántica Pero ¿Qué coño es un sentimiento táctico? No sé ¿Qué coño es esto? ¿Qué mierda es esto? Esto es Final Fantasy Esto es Final Fantasy A ver Que mola y tal Pero Esto es Final Fantasy ¿No? Vale ¿Ese es Riku? Creo que es Riku ¿Ese es Riku? Sí Que no sé qué está ocurriendo No es Riku Es Verum Rex Videogame Avalible now Play Play Plus Gigas What? ¿Qué? ¿Me han puesto? ¡Ah, Dios, Dios! ¿Me han puesto un comercial? ¡Ah, Dios, Dios! ¡Ah, Dios, Dios! Pero no hay tiempo Para televisión, Rex Voy a mirar Si es su tele, ¿verdad? ¿Era? Me gusta Azor A la vez ¡Ah! ¡Lorny! ¿Qué dios? ¡Ssh! ¿Están los bajos? ¡Shh! 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 Bien chicos, hoy enseñamos a los intruders masivos que es el boss ¿Está todo en posicion? Espera, espérate, no creo que estoy preparado emocionalmente ¿Puedes calmarse? No te preocupes, aquí tengo que estar Y ahora parecemos nosotros, ¿no? Hola Venga, todos preparados, ¿no? Es hora de ir Parece que existe el Verun Rex, que es como una... Como un... De esto, como un cambio del Final Fantasy Versus XIII O algo así ponía, lo acabo de buscar en Google, en el móvil mientras tanto Como esto aparece en el trailer, pues más o menos me... Debe ser lo que ocurre, ¿vale? ¿Dónde estamos? Sugai... ¿Oh my gosh? ¿Acaba de decir oh my gosh? ¿Qué orden? ¿Qué orden? ¡Oh no! Un expected plot twist Mira eso, mira mi Starlight Tres Dos Uno Mira eso Por cierto, lo he mirado porque quería poner las voces en japonés Y no se puede Según parece no se puede O por lo menos no Sin... Sin tener que dar tan bien el tener los textos en japonés Lo cual no me va a beneficiar para nada ¡Uh! Con la Starlight se mueve como más rápido, ¿no? Noto el movimiento más fluido con la Starlight Lol, no lo entiendo No sé si es un placebo o algo Pero es como más rápido el movimiento Son más fluidos en general las estocadas Segunda forma Le Sí, no son ataques, ¿eh? No son los mismos ataques No son los mismos ataques que la normal Me gusta lo de que se puedan mejorar las armas que tú quieras Porque básicamente te deja elegir entre las armas que te gusten, ¿sabes? Estas locas, trío guardián, nada Pasando del tema Porque básicamente si te gusta mucho, mucho un arma O como son los... Las mejoras de cada uno Vale, dice Voy a mejorar solo esta Para que estén con status que merezca la pena usar, ¿sabes? Si te golpea un ataque en enemigo y sales volando por los aires Pulsa círculo para realizar una recuperación Gracias Lo he querido durante tanto tiempo esto Has tardado mucho en llegar, ¿eh? Cinco capítulos, ni que menos Episodios, perdón Yozora 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 Se cree que somos los del comercial, ¿no? ¿Por qué el láser de Buzz ha empezado a funcionar como un láser? ¿Ha dicho? Tienes que ser inteligente, Woody ¿Y tú eres Andy's new toys? ¿T toys? ¿Tienes que hiciste un número en esos intruders? ¿Elas son los heartless? ¡Tabatons! Hemos estado luchando contra esos intruders por un tiempo ¡Lo sabía! Jeje ¿En serio? ¿En serio? Hola, mi nombre es Sora. Oh, soy Goofy. Y soy Buzz Lightyear. Me llamé a él, es un honor real. Y soy Rex, soy tu mayor fan. En realidad, he estado jugando tu juego por meses ahora. Y ya te he llegado hasta el nivel 1. Pero ese boss de Bahamut es realmente... ¿Qué? Es Final Fantasy XIII versus, sí. Bueno, versus XIII. Tiene toda la pinta. Que es el que cancelaron, por cierto. Que luego convirtieron en Final Fantasy XV. Vale, esto es después de... Esto es después de la primera película, claramente. Bueno, a ver, es normal porque Buzz y tal... Ya están... Ya son colegies, así que... ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Están todos... ¿Están juegos? Así que es por eso que miramos como lo que hacemos. ¿Huh? Perdóname. Dije que has batido a esos intruders antes. Dime dónde y por qué. No puede decirle por qué. Es normal que Buzz lo pregunte. Es raro, pero... No me conviene. 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 A lo mejor se han ido a unas vacaciones, colega. para... no sé. ¿Un humano? O un niño? Que cosa Bueno, pues ya tenemos premio Mola, porque lo han tenido que pensar Más de un miligro segundo Es que no sé Bueno Pero no vamos a dejar esto a ti Si ese hombre tenía algo que ver con nuestros amigos Vanishing, entonces es nuestro problema Tenemos que trabajar juntos Venga Hay que llamar a Cody in the house Que era un sistema de comunicación ¿Cómo vais a subir vosotros? Quiero decir Yo puedo caminar por la pared Pero tú no Bueno, pues quédate tú Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver si Hay cofres por aquí Mola porque hay aquí una tienda moguri Y ninguno de los muñecos se ha preguntado Uy, ¿qué es eso? Vamos a preguntarle A lo mejor es que solo podemos verla nosotros O algo A ver, comprar ¿Qué podemos comprar? ¿Qué es esto? Cuando Sola se quede sin VT El poder de los moguris Rescatará Sola de la derrota Los cupomonedas Pueden comprarse de una en una En la tienda moguri Se consumirá de manera automática Cuando se necesite Vale Uy, una vez que hago los Una vez que hago las recetas Puedo Puedo comprarlas directamente Eso está guay Eso mola Vale, vale, vale Eso me mola mucho, ¿veis? Eso está guay También puedo comprar directamente Las estas Que supongo que Si me hace falta ¿Caviar? Vale, vamos a cambiar así Compro una Tengo 3.000 Quiero decir Es evitar la muerte una vez Me recupera por completo la vida Si caigo a cero Solo puedo comprar una de una vez Pero bueno No creo que haya mucho problema A ver, en general No creo que me quite la vida Pero si en algún momento Tengo problemas de verdad Pues eso ¿Puedo comprar más de un mazo de batalla? ¿Por qué motivo? Qué raro Cinto tal ¿Me dice cuántas tengo? Defensa 1 No es muy bueno A ver, creo que en general Nada de Perdón Creo que en general Nada de esto Merece mucho la pena Porque lo que merece la pena De verdad Es el Es el craftear cosas Tengo algo, por cierto Fotomisiones Guantes de hornear Siempre te deja el pompón ¿What? No sé Cargatino Ahora mismo no puedo hacer nada Pero por ejemplo Mira, el mazo de batalla Y lo otro Pues merece mucho Mala pena hacerlos Van a ser lo mismo Y de hecho van a ser mejores Van a ser plus Postal especial Tenemos que enviar esto No entiendo nada Hay una cantidad de cosas En este juego Increíble Pero de verdad Quiero decir Es impresionante La cantidad de cosas Que se pueden hacer Antes lo he comparado En Twitter Con Final Fantasy XV Y no me refería a malas Quiero decir Con la enormidad La escala Que tiene el juego A ver Si hay algo por aquí Espérate A lo mejor hay algo por aquí también Es que lo he pensado Justo al último momento Bueno ¿Por qué ventana Tenemos que salir? Claro No lo he pensado Supongo que a lo mejor Da igual ¡Woohoo! ¡Lol! ¿Ya están aquí? ¿Qué me comentas? Vale Os reviento Segunda forma Definitivamente Esta llave Se mueve mucho más rápido No sé si a lo mejor Es porque el movimiento Se mueve más rápido En general Porque el ¿Lo he congelado? Qué raro Por cierto Hablando de congelarlo Tengo que ponerme hielo En esto En los accesos rápidos No lo tenía puesto No, no tengo puesto Mejor dicho Vale Recordemos que tenemos Más de una barra De acceso rápido Así que si hay más magia Que probablemente las haya Podemos Podemos hacerlo Vale Al otro lado Para la derecha O para la izquierda Primero vamos a hacer Lo que os he dicho Configuración Magia Tengo Tiro Cura O sea Hielo Y agua Muy bien Y el globo Marramarra 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 Marramar 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 El mierda este Vale Tú Tiro Hielo Ah No De hecho Tú Vamos a poner una poción Y tú Cura No estoy seguro De si poner cura En el círculo La verdad Lo que sí Voy a poner esto así ¿Se me pone ese automáticamente? Efectivamente Muy bien Vale Pues Es un mapa muy grande Es enorme Espérate Acabo de ver una cosa ¿Hay ingredientes por aquí? Hostia Los ingredientes son más grandes Qué guay Vale Eso me ha gustado ¿Ves? Pensaba que iban a ser Que iban a ser pequeñitos También Pero no Han duplicado los ingredientes Y lo han hecho Y lo han hecho grandes También O sea Han puesto una versión grande Para poder ponerlos en este mapa Eso ha estado bien ¿Ves? Normalmente cuando en un juego Se hacen Se hacen mapas En los que el personaje Es más pequeño No es que se haga más pequeño Simplemente es que el escenario Tiene una escala mayor O sea Es mayor en general Pero los objetos Deberían ser de la misma escala Por ejemplo Los enemigos Parece que por aquí Hay una barrita roja Así que supongo Que si doy aquí Me dirán No, por ahí no es Por el otro lado ¿No? Ah, no, no, no Hay pantera de carga No ha habido ninguna de estas Hasta ahora Bueno Pantalla de carga en general Si que ha habido Pero No de estas ¿Vale? Ok Vale Me ha asustado Digo yo Se me ha craseado La play Que rápido Me he llegado ¿No? A la primera Estos son los malos ¿No? De mi juego Uno del juego De Sora Que se supone Que es de Sora Anda Vale Pues es este Que me está metiendo A los A los sin corazón En los mundos Bueno es saberlo No Oh no 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 Venga Bum No No Hards Shadows Filt The Emptiness Of Another See How They Bring Him To Light Like Heartless And Nobody's They Fit Together Enough Why Are You Doing This There's Darkness We Are Missing And Must Reclaim The ¿Una copia? ¿Como en el Datascape? ¿O como en el libro de las profecías? Si no sabéis lo del libro de las profecías, luego os lo juro. Pero es importante, ¿vale? Lo del libro de las profecías es importante. No lo voy a decir porque es probable que se hable de ello en el juego. Y si no habéis jugado al Ux... Pues es eso. Oh, fuck. Vale, pues va a ser un boss, ¿no? He de suponer. Voy. ¡Ah, coger uno! ¡Un mecha! ¡Batalla de mecas! 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 ¡Batalla de mecas, por favor! ¡Batalla de mecas! ¡Batalla de mecas! Te lo pido por Dios. ¡Batalla de mecas! Vale. ¿Por qué no? Cuando pilotas un Gigas ¿Un Gigas? ¿En serio? Para moverte usa tal, no sé qué, no sé cuánto Tal para disparar, ok Cuando derrotes a un Gigas en Galaxy Toy Podrás subirte a él Muy bien, hay tres tipos de Gigas Cada uno tiene funciones únicas Muy bien ¿Tengo munición infinita? Batalla de mecas, colega Batalla de mecas Esto es magnífico, tío Batalla de mecas Vale, venga ¿No puedo hacerle blanco fijo? No puedo hacerle blanco fijo, eh Puedo pegarle Puedo pegarle en mamporros Vale Y puedo también saltar, madre mía Venga, va ¿Qué es eso? ¡Explosivos! Impulso Vale, hacia cualquier lado Puedo hacerle impulso Vale Ah, mierda Se han estrellado los explosivos Contra uno de ellos Vale Estoy mareando un huevo, tío Porque tantos, tío Lo prometo Durísimo esto, eh ¿Se supone que es que son infinitos o...? No, no Es que creo que tengo que matar a los minions ¿Verdad? Porque si no mato a los minions Simplemente salen del mierda este Cuando me los cargo, ¿verdad? Ah, pues no No tiene nada que ver Vale, da igual Olvidándolo, ¿vale? Perdón Mi cerebro ha hecho asumiciones Que no... Asumiciones Asumiciones que no... He was being control He wasn't just switched to battle mode By accident Buzz? It's nothing I'm confused That guy in the black coat Did he say he made a copy Of the real world? What's that mean? Probablemente significa que se dividen este mundo en dos Tus amigos en un mundo, nosotros en el otro Solo uno de los mundos es real y el otro es realmente conveniente No puedes ser serio Oh, eso es cierto, eres de un juego de video O quizás en tu juego, es como las cosas funcionan Aquí en realidad no puedes dividir mundos Acabas si no has visto a ese tío teletransportarse Su láser es real Tienes una forma de comprobarlo, si puedes volar No, no puedes ¿Qué? ¿Es un meca? ¿Secuestrado? Ha dicho Dino secuestrado, ¿verdad? Por favor, nos ayuden Bien Bueno, Buzz ¿Crees que realmente podemos salvar a nuestros amigos de nuestra propia propia? No hemos llegado muy cerca antes Tenemos que tomar toda la ayuda que podemos conseguir No te preocupes Sora puede ser maldita Y Donald rumbla mucho Mola Y dice, yo soy un poco tontillo, ¿no? Le dice Mola, porque Goofy en realidad no es estúpido Simplemente es silly Es lo que se diría tontillo Eso, es tontillo Que bromea, hace tonterías Es lo que tiene ser Goofy Pero no es tonto Es lo que quiero decir Que Goofy sea el más normalito de nosotros tres Es bastante triste Pero bueno, venga Venga, va Hay que subir hasta ahí arriba Vale Lo tenemos un poco complicado Tú no puedes volar, Buzz Lo hice por la parte de la primera película Pero, o sea, lo de la primera película ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Nos ha hecho un cura? ¿Nos acaba de hacer un cura? ¿Nos acaba de...? Alguien nos ha hecho un cura Y si ha sido Donald Significa que han mejorado mucho este juego Este juego acaba de subir muchos puntos en un momento Vale, Galaxy Toys Ahora vamos a orientarte en esta zona Muy bien Primero vamos a por el uno Luego por el dos Y luego por el tres Uy, shit Me he caído Perdón Venga Vamos primero a por el uno Luego a por el dos Y luego a por el tres El uno es el verde este de aquí, ¿no? Creo que era el dos Es altamente probable que sea el dos Bueno, mira Parece que solo hay cosas secundarias Mejor Tiene pinta que es el dos El lado donde tenemos que ir Porque era como esta La zona de justo la de en medio Jardín de Mickey No me agrada mucho Que este sea el coleccionable de esta zona No, no, no Quiero caer Quiero dejarme caer así Es que es más divertido hacer esto, ¿vale? Ahí está Vale, el azul Nos lleva hasta allí Vamos a ir a por el dos La puerta número dos Tiene toda la pinta que es la correcta, ¿no? Es la segunda planta Sí, caería a segundo piso Vale, pues entonces vamos a ir arriba del todo Porque si este es el punto donde tenemos que ir Seguramente en el tres haya otra cosa secundaria Vamos Obviamente los más largos no son, ¿sabes? Es el más cortito No, simplemente es el tercer piso Vale Vamos a ir así Que vamos más rápido Ahí Que tienen muchísima vida, ¿eh? Para pegarle O sea, para matarles con Con Sora sin más Sin muchísima vida Vale Ah, mira, hay un Hay un de estos aquí Voy a por él Mejor va a ser, ¿no? Quiero decir, subo experiencia igualmente Mejor usar el mecha Este es nuevo, creo Placaje Vale Pues ya estaría Voy a ir con esto ¿Sabes? No tengo ningún tipo de pudor Por cierto, esto es a escala casi real, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Pero es bastante grande este muñeco Este... Este robot Me da que no, ¿eh? ¿Estás seguro de que lo viste? Solo has visto una cola No has visto Rex Un boss, ¿verdad? Esta música es de boss Va a luchar él también, ¿vale? Tiene un ojo aquí con rojo ¡Como se mueve! Son más de uno, ¿eh? Oh, shit Se mueven raro de cojones Mira eso Es como que no tienen movimiento, ¿no? Real Voy a ir a por el mecha O sea, mecha es GG Y además es que son muchos También eso es un problema importante Le he quitado un huevo el placaje, ¿eh? Vale Siguiente ¿Qué haces? ¿Qué intentas? A ver ¿No ves que tengo un mecha? Madre mía Esto está rotísimo El puto mecha, ¿eh? El mecha está rotísimo Os imagináis Lo que hubiera tardado Si no hubiese cogido el mecha Y yo digo Es un boss, ¿no? Es un boss ¡Lul! Bueno Pues estaría, ¿no? Nice moves Ha cogido un avión, ¿sabes? Y se lo ha lanzado La ha hecho un camigaz ¿Eh? ¿Eh? ¿No tenían secuestrado? A ver El general no había dicho Que la han secuestrado Eso, sargento, perdón Sir, uno de mis hombres Justo se ha ubicado a Ham En la frente de nuestra posición En los niños y niñas ¿Qué? El corporal lo estaba desgraciando Pero algo debe haber ido mal Todo el contacto radio Ha sido perdido Vaya Vaya Poco probable Quiero decir Recuerdo a un sin corazón Que era un músico Bueno, un De esto Un coreógrafo De estos no sé Estoy de acuerdo Ah, bueno Sí, vale Ya me imagino Bueno Allí vamos Me gustaría Es que El problema de esta zona Es que es tan jodidamente Puto enorme Que me da miedo Ponerme a buscar cofre Porque digo Es que no voy a cagar En mi puta vida ¿Sabes? Lo prometo Es que es jodidamente grande Es decir En general La escala es muy grande Lo veo todo O sea Han hecho bien La sensación esta De que sea todo grande En general Supongo que es más o menos Un mapa normal Quiero decir No creo que sea mucho más grande Que el mapa del Olimpo Por ejemplo Pero está todo tan abierto Tan de todo Que dices Dios mío Es enorme A ver Si puedo subir por algún sitio Por cierto Eso de ahí Creo que es de recetas ¿No? No, eso no Aquí robando platines De la tienda Eso de ahí Son ingredientes ¿No? Pepirillo ¿Eso qué es? No, nada ¿Cómo puedo subir hasta ahí? Es que he visto el cofre No parece que pueda Tengo que subir Desde algún sitio Parece ¿Cómo podría subir? A ver Cambiando de espada Por cierto Este ya jugado Todavía no lo he probado Es que pega menos Ahora que La Que la Starlight Vale Se me hace un poco raro Como funciona esto A lo mejor Por la pared de esta Puedo subir Por la pared de esta ¿Puedo subir? No No, no parece que puedo subir Mmm Que putada Pues no sé cómo subir Con el meca Con el meca Con el meca Si entro y salgo del meca ¿Dónde está el meca? Por cierto He perdido mi meca Es que lo veis Como está de alto ¿Lo veis? Un pelín Oh No Ya sé cómo 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 Mira eso Bien Qué guapo Tío Así sí Madre mía Pendiente de guerrero Qué guapo Tío Qué guapo No me lo esperaba Para nada Eso me ha molado un montón Gemelos acuáticos Defensor Cosechador Chef Extraordinario Magia 1 PH 3 Me lo sube todo Cosechadores Que no sé qué hace Esto me da Defensor Vamos a ponernos El anillo gourmet Por ahora Cinto barrera Tengo alguno mejor No Ah Vamos a ponernos Pociones Que no tengo Uy no Panacea no Eh Poción Dos pociones Y una de eso Está bien Sura Tajo veloz Recuperación aérea Por favor Sí Y esto es un Límite de Goofy Parece ¿No? Automático Control de daño Recarga bloqueos Está bien Si cuando bloqueas Te devuelven Te devuelven PM Eso está muy bien Ahora tiene que haber cosas por aquí de arriba también ¿Por dónde se llegaba hasta el conducto? A ver que lo vean Ah mira Era justo por donde estaba yendo Vale Pues hay que esperar este ciclo ¿O no? No No hay que esperar este ciclo Puedo subir directamente Ahí está Uy Es por el otro lado Ahora Muy bien No me he dejado nada Por ahí ¿Por dónde había subido? ¿Por qué estáis de sal lejos? Venga va Una linterna De casualidad ¿Sabes? Porque si no No veríamos nada aquí Se teletransportan No sé Lo sabía No apareció Por mi espalda Solo se teletransportan Cuando no los ve ¿No? Sí Yo creo que es eso Vale Vale Ahí está Por cierto Vamos a probar Esta no Esta A ver cómo cambia De esto Creo que era con pistola ¿Puede ser? Rechazo Vale Uh Va súper rápido Con esto Hostia Cambia la forma De hacer magia Con Con esto Mira eso Las disparas Con las esas Y haces dos disparos Qué guapo Mira tú Eso me lo un montón ¿Ves? Vale Y este es el límite Con estos ¿No? Bueno ¿Por qué no? Uy shit He ido muy para arriba Espérate ¿Por qué no? ¿Qué es lo que dice? ¿Pasa algo? No, ¿verdad? Vale He subido aquí No sabía por dónde Voy a caer Supongo que es la parte de abajo Pero Bueno Parece que es secundario Así que Vamos a aprovechar Qué chulo Tío Me ha gustado un montón ¿Ves? Vale Tiene que estar El punto de guardado Por aquí cerca ¿Eh? Sube por la pared Ahí está Hay como Hay tuerca Por todo el lado Carga de tino Muy bien No creo que las use La verdad No parece que ser Muy necesarias ¿Qué es eso? Ah, vale Ya sé lo que hacer Ahí está ¿En serio? ¿Y qué ocurre Si lo hago con la Starlight? Vale Lo hacen Oh, qué guay Mola, ¿eh? Me he saltado El punto de guardado Me siento como Cuando en Dark Souls Me salte una hoguera Esa es la misma sensación Ah, pues no No me he saltado Ningún punto de guardado Es que es un Esto es un círculo Vale, perdón ¿Otro minijuego? ¿Otro minijuego? Esa taxi Son muchos minijuegos Mira esos reflejos Papi Vale Ya he subido El primer capítulo Así que pasando de eso Ya he subido Y ya me han reclamado Por copyright El primer capítulo Mejor dicho Es la parte más importante Muy bien Hablando de eso Hostia, que llevo una hora Hostia Se me ha ido Se me ha ido la perola Se me ha ido la perola Vamos a dejarlo por aquí Se me ha ido muchísimo No, perdón Es que me lo estaba pasando muy bien Lo siento A ver, no sé Si me tengo que dar culpa Lo estaba pasando muy bien Perdón, perdón, perdón Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y ale Chao Una puta hora Ha 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 Gracias.